Buenos Días Continuamos con más del programa y seguimos con la parte de educación e información hacia nuestros hijos Y esta vez tenemos por acá a nuestra estimada Vanessa Cruz Ella fomenta el hábito de la lectura y obviamente también dentro de la parte de la cultura infantil Y vamos a hablar sobre cómo estimular la creatividad en los niños a través de los cuentos Qué mejor de que usted ponga mucha atención y sepa cómo hacer ello Además de que la vamos a escuchar con la lectura de un cuento Mi estimada Vanessa, buenos días, un gusto y un placer que estés por acá nuevamente Buenos días, aquí estamos por acá Y lo importante puede fomentar lo que es la creatividad en nuestros niños Yo sé que todos pues traemos como esa porción, esa piscadita de creatividad Pero como todo pues hay que darle como un empujoncito, ¿no? Correcto Para que podamos desarrollar esa habilidad Y qué mejor manera pues hacerlo a través de un cuento, a través de diferentes actividades, ¿verdad? Infantiles, podemos utilizar libros como este, ¿verdad? Que el niño puede tener una interacción con este libro Por ejemplo, por acá hay imágenes en donde los niños pueden ir poniéndole los ojitos Lo que al muñequito pues le hace falta Este trae sus pegatinas por acá Y ellos pues ahí van poniéndole lo que a la imagen le hace falta De igual manera podemos tener este libro Que es un libro muy bonito porque también no podemos ocupar como para esto Para poder hacer rostro, vean, qué lindo Contar nuestras historias Y de esta manera pues estamos incentivando, fomentando esa habilidad en los niños Hoy me van a decir, la lectura o los cuentos o la historieta Yo creo que es algo tan esencial en la historia del ser humano Que ha pasado generación en generación Y es algo que se mantiene y se va a preservar por los años Aquí nada tiene que ver tecnología Esto es algo que se ha hecho toda la vida A un padre, a un hijo, le cuente una historia, una anécdota Que se vuelve en el descanso del hijo al momento de dormir O también les ayuda para poder hablar de una manera más rápida y más efectiva O más elocuente Oíme, además de esto de incentivar ¿Cómo obviamente podemos nosotros, cómo tienen que ser estos cuentos hacia nuestros hijos Para que ellos se involucren en la lectura? Pues estamos hablando de la creatividad Entonces yo como fomentadora, vos como padre Debemos utilizar nosotros esa creatividad al momento de contar nuestra historia Podemos utilizar libros como esto Podemos utilizar esas herramientas como la pintura Como armar este tipo de técnicas del colaf A través de hojas, de papel, de revista Y te queda un arte súper genial Es una actividad que la puedes hacer en familia Y donde el niño lo va a disfrutar Y además la familia también Porque se va a ver involucrada la familia y el niño Y es un arte súper genial Que ya lo hemos nosotros venido haciendo Desde las actividades que nosotros promovemos Desde los colegios Desde las diferentes instituciones que nos invitan Nosotros promovemos igual Lo que es la lectura con el arte Te va de la mano porque al momento que contás la historia De esta manera vos podés crear una actividad creativa Con los niños en donde ellos van a desarrollar Esa imaginación que va junto con la creatividad Aquí es donde decimos y nos han dicho mayor Es permitido que los niños se aburran Porque eso ayuda a la imaginación, a la creatividad A que busquen algo con que hacer ¿Qué cuento nos vas a leer? Hoy pues traemos este cuento Como ya estamos en víspera de invierno Vamos a leer esta historia Que es una historia bonita Que es este Las aventuras de pico en la nieve Yo te pongo el micrófono Para que vos lo puedas leer de manera más tranquila Vamos a escucharlo A ver Ferio que hayas un enfoque Gracias Por acá Entonces las aventuras de pico en la nieve Pico, nuestro pingüino Es de estatura muy pequeña Pero es muy alegre Le gusta tener muchos amigos Pico se encuentra jugando en la nieve Y se encuentra con el oso Gref A Gref no le gusta tener muchos amigos Pero con pico, él se siente súper genial Ellos se encontraron un hermoso sombrero de color rojo Con plumas blancas Gref se lo regala a nuestro amigo pico Pues pico tenía una misión Comienza a caminar sobre la nieve pico Y se encuentran con sus grandes amigos Su amiga foca le regala su muñeca preferida Porque sabe que pico pues tiene una misión en este invierno Pico sigue caminando Con su gorro en su cabeza Y su muñeca que le da su amiga Para poder completar su misión Sigue caminando Va muy contento porque sabe pico Que va a concluir su misión en este super mega invierno Al llegar pico a una cueva Se encuentra con el señor del traje rojo Se pone muy contento Y el señor del traje rojo Se pone muy pensativo ¿Qué me traerá ahora pico? Pico le llevaba su gran sombrero de color rojo Con sus plumas blancas Pero también le llevaba la muñeca que le habían dado Tenía muchos juguetes Porque el señor del traje rojo También tenía una misión que hacer Y la misión era poder compartir Todo eso recaudado para muchos niños Que en este invierno no tenían nada Y pasaba muy triste Pues pico y sus amigos Junto al señor del traje rojo Hacían muchos niños felices Y en este invierno Y con la aventura de pico Habían muchas sonrisas Para esta Navidad Excelente Excelente cuento Y muy bonito Y sobre todo enfocado en este momento del año Como es Bueno, el invierno La Navidad Y con este enfoque tan precioso De ver los regalos Y como en este caso Pues Santa Se sintió feliz de recibir su gorro Y ver como andaba Con los juguetes Y también con la muñeca Que bonito Pero algo del cuento Es el hecho de que No está en español Oye, me encanta Estos cuentos Además de promover Primero Que puedas ayudarle a tu hijo Si está en inglés O en otra lengua Enseñarle inglés Que te captan rapidísimo Pero también Ellos pueden captar las ideas Sin necesidad de irle O sea, de aprender a leer Aquí es donde vemos Que no tiene que verle edad Aquí puede ser un niño Que ya de dos años Tres años Que ya habla Te puede crear una historia En base a las imágenes Eso promueve Exactamente Por eso hay libros Que no traen diálogos Así es Y de esta manera Se utilizan con niños Pues de edades pequeñas De dos, un año Sí Porque todavía Pues no tienen Pues como eso De leer De poder leer Sí Entonces con las imágenes Ellos pueden crear Sus propias historias Y es otra actividad Que vos puedes crear Desde casa O fuera de casa Lo puedes hacer Crear tus propias historias Como nosotros lo hacemos Con el evento que tenemos ¿Verdad? Ahorita Que son los cuentos de invierno Para un mundo sostenible ¿Esto cuándo va a ser? Esto va a ser el 4 de diciembre Lunes 4 de diciembre En donde los niños Escriben sus propias historias ¿Dónde va a ser esto? Con esta Vamos a estar con el grupo Capri Es una organización Vamos a estar con ellos Y vamos a estar pues este Incentivando Lo que es la creatividad Porque a la par de que ellos Escriben sus historias De igual Ellos van a ilustrar No importa Cómo quede el dibujo Eso no importa Lo importante Es que el niño Pueda desarrollar Esa destreza Y poder potenciar Su creatividad Porque es muy importante No es que la creatividad La vamos a ver a un lado La creatividad te va a acompañar Toda la vida Así es Porque cuando caminaba por aquí Cerramos No sé si ya tenemos el tiempo Pero cuando caminaba por acá Miré un rótulo y decía Ya no solamente buscan diseñador Ahora ponen ahí Diseñador creativo Entonces Cuán importante es esta herramienta Que nosotros podemos potenciar En nuestros niños Desde las edades tempranas Para que esta herramienta Les pueda A ellos servir Ya cuando estén en la adultez Así es Vanessa, muchísimas gracias ¿Cómo se pueden contactar con vos? Bueno Por Facebook Vanessa Cruz Y por la Biblioteca Alemana Nicaragüense Ahí estamos Muchas gracias Muchas gracias Vanessa Te agradezco por habernos acompañado A ver Federico Cerrame con la imagen De nuestra preciosa Virgen María Por favor Porque así nos vamos despidiendo Con nuestra preciosa Virgen María Hoy se inicia el novenario En toda Nicaragua Y agradecemos su fiel sintonía Agradecemos su acompañamiento Te esperamos mañana Ocho en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua ¿Quién causa tanta alegría? Concepción de María Nos vemos ¡Gracias!